Buenas tardes, mi nombre es Karen Mambic, soy la jefe de ventas y mercadeo del Hotel Palas. Para este feriado de octubre vamos a tener un paquete súper especial para todas las personas que nos estén visitando de otras ciudades. El paquete se llevará a cabo del 9 al 12 del próximo mes, es decir, de octubre. Y bueno, esta imagen que están viendo es una de las habitaciones que están incluidas dentro de nuestro paquete. Tiene un precio súper especial de 45 dólares por persona, incluido ya los impuestos, incluido desayuno buffet. También, bueno, pues estamos incluyendo el estacionamiento de cortesía para nuestros huéspedes. Y un cóctel de bienvenida al momento en que ellos llegan al hotel. Bueno, la ubicación, la dirección exacta del hotel es Chile 214 y Luque. Como les comenté, solamente es a dos cuadras de la 9 de octubre y estamos al frente de Prati. Tenemos al lado derecho del hotel está el parqueadero, que como les comenté, también está incluido dentro de nuestro paquete. Sin costo, para todos aquellos visitantes que vengan en sus propios vehículos, no tienen que cancelar ningún valor adicional para poder hospedarse acá. Ya está incluido dentro del paquete. Gracias. 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 Gracias.